Nos congrega hoy la inauguración de la exposición Arte y Paz, una extraordinaria muestra de 40 obras pictóricas, escultóricas y grabados de artistas chinos contemporáneos. Las obras presentan algunas características relevantes, ofrecen una amplia gama de técnicas e interpretaciones innovadoras de conceptos tradicionales chinos y occidentales, que rompen las barreras entre el este y el oeste, entre lo antiguo y lo contemporáneo, y que sin duda abren un nuevo horizonte para el arte. Las pinturas, esculturas e imágenes muestran el deseo de China de construir una comunidad de destino de la humanidad, país que se adhiere al principio de salvaguardar la paz mundial y promover el desarrollo común. El conjunto de artistas que aquí se presentan ha trascendido desafiando y transformando el estilo tradicional, y todos ellos han incorporado nuevos medios, técnicas y formas de expresión, temas y conceptos de vanguardia o de arte abstracto más acordes con los tiempos de interconexión, los tiempos de búsqueda, los tiempos convulsos que vivimos, sin menoscabar o descartar los valores estéticos y el significado e importancia del legado cultural de China. Gracias por ver el video.